Hola a todos, bienvenido a un nuevo día conmigo. Hoy es lunes 28 de octubre, son las 8 y 40 am. What the heck? Yes! So, esta es mi continuación de mi limpieza extrema de final de año. Yo ya terminé de la cocina como en el video anterior que se lo voy a dejar por aquí arriba. Y ahora voy a continuar con el pasillo que está, que divide la cocina con la sala. So voy a hacer esto y tal vez la sala también. So, suscríbete, suscríbete a este canal para más videos como estos si te interesa. Y déjame un comentario en la cajita de descripción de cuándo tú empiezas, tu limpieza del año, si la haces. Y por dónde empiezas. Ok? So, continúe siguiendo este video y nos vemos en el próximo. El área que voy a limpiar hoy es la entrada y también como que para acá va la sala y para acá va la cocina. Entonces, voy a limpiar esta pared de aquí y también esta y ahí arriba y ya. Y después continúo así. Voy a ir como, voy a ir como así. Sí. Yeah. Hi. Oh, goodness. Mira lo que encontré en mi casa. Like, what the fuck is that? Perdón. ¿Qué es eso? Now I'm scared. Ah, tengo miedo. Estoy como yo. What? Where's my back? Oh, where's... Right there. Watch. Nunca había visto eso. Like... I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being like two. You've made this mess and let's make it. Me with the pieces. Now I want to burn all the bridges between us. I can't focus. I can't forget. I've been thinking too much lately. I just need to clear my... I just need to clear my head. I just need to clear my head. I just need to clear my head. I've been stuck going in my way. But it's not like I need it. Ah, solamente me falta este lado aquí. Ya yo limpié todo eso. Ya lo hice fuera de cámara porque... Porque sí. Ok, entonces vamos a limpiar este lado. Y ya. Terminamos de la sala. Ya. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!